Me voy Me voy con mi negra, me voy, me voy a gozar Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón Sus caricias y su dulce amor me hacen muy feliz Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón Sus caricias y su dulce amor me hacen muy feliz Ay, 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 ay A la fiesta de inocente me voy Y cuando ha querido como te añoro Me voy Me voy pa' mi pueblo Me voy, me voy a bailar Me voy, me voy con mi negra Ay, me voy, me voy a gozar Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón Sus caricias y su dulce amor me hacen muy feliz Con mi negra linda que es la dueña de mi corazón Sus caricias y su dulce amor me hacen muy feliz ¡Sin sueño! ¡Que la cuja la bautista! ¡Que la gocen como la gozo yo!